Es increíble para nosotros que estamos aquí, es un punto día histórico, así que andemos a una luta. ¡Vamos! 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 Si te quedan en Barcelona, si te quedan en Barcelona. Si te quedan en Barcelona, en Arizona. ¿Por qué no? Si te quedan en la violencia, no te quedan en la zona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No se hablan de ti. ¿Por qué no? Dos amadas, sin los chingos. ¡Por qué no? Si te quedan en marcha, mi amor es una fiesta. Komente, du. Si te quedan eneros, si te quedan eneros. Si te quedan en personas noupp Foundas en Barcelona, por las cosas están gordas. Si te quedan enidos, no te deses. Si te quedan en Puerto Rico, si te quedan, de ti quedan en Resesketta. Pues me tengo При chosen a Barcelona, ni siquiera pada das. ¡Poordí, dada de upt Stanford! Si te quedan en ti y te quedan en casa, mi necesito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lávate las manos, lávatelas con jabón Lávate las manos con jabón Yo digo mi esposa, queda precaución We all our work together in one action Him and go really day, I can't get on ready to shine I'm gonna be the sun Mi esposa, mi esposa, mi esposa Mi esposa, mi esposa To be alone, triste home, triste home Roma, triste home ¡Una otra! ¡No, no, no, no! ¡Bravo!